Si existe un momento para intentarlo por el lado largo alcista, es justo en este momento, a las puertas del importante soporte que presenta el título en el soporte de los 10,76, que son los mínimos de la sesión del martillo del 6 de julio. En principio, las implicaciones alcistas del martillo seguirán intactas en la medida en que no se cierre por debajo. Ello hace que la ecuación rentabilidad de riesgo se haga óptima por el lado alcista justo ahora, con un stop loss en precios de cierre por debajo de los 10,76 euros. Y en la medida en que no cierre por debajo, dejaremos la puerta abierta a que el título intente reestructurarse en nueva alza con un primer objetivo de subida en la resistencia de los 11,80 euros. Por encima de esta confirmaría figura de vuelta en doble suelo. La perforación del soporte al que hemos hecho referencia le llevaría los mínimos de ferro en los 10,20 euros.